la familia de youtube muy buenos días espero que se encuentren súper bien el día de hoy vinimos al walmart a comprar unas cositas que no hacen falta ya que vamos a hacer un paseíto aprovechando que el día está súper bonito y caliente afuera y 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 bueno familia efectivamente terminamos en la playa ya que estaba haciendo un día súper lindo no estaba exageradamente caliente pero tampoco estaba frío así que aprovechamos para ir como quien dice por nuestro poquito de sol y de paso para distraernos un poco y 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 de paso miren qué hermosa vista ya irá creo que a las siete y algo de la noche y y y todas las cosas y alistarnos y yo sorpresa mire con lo que me he encontrado estaban haciendo juegos artificiales o fuegos artificiales todavía aquí no es 4 de julio eso es el mes que viene pero ellos ya parece que empezaron temprano a practicar y bueno familia así fue como nos fue en el día espero que hayas espero que haya sido de tu agrado no te olvides comentar compartir suscribirte y activar las campanitas de notificaciones para que seas los primeros en ver nuestros videos también quiero darle las gracias a todas estas personas que siempre están pendientes de los videos comentando y viéndolo te lo agradezco muchísimo gracias a las personas también que se han estado suscribiendo y a las personas que a pesar de que a veces no hemos estado subiendo muchos videos siguen apoyándonos muchísimas gracias no crean que me he olvidado solamente que son muchos pero pronto iré pasando hasta un siguiente videito bye bye y y ¡Gracias!